Y quien dice que yo no disfruto, porque no bebo alcohol, ni me emborracho como muchos Necesario eso, no lo discuto, esta bien pa' ti, yo sigo mi rumbo, que esto es loco Discúlpame, te conozco, con palabras así, no me desenfoco Yo me enfoco, y no me equivoco, como loco, pero no juego loto Loco tú me dices, porque no soy igual que tú, es lo que tú dices Tú quieres que yo me deslice, que me de un trago, eso no es nada, tú lo dices Manny, aterrice, todo eso deja cicatrices, no me voy con ella porque no es el tiempo Aunque sea joven, espero mi momento, tranquilo que llegará el momento Espera en Dios, Manny, es lo correcto, así que tranquilízate esos nervios Que te espero, Manny, nunca es bueno, obedezco Dios, tú sabes como un ciervo Porque lo que da, siempre lo da bueno Y yo te invito a probar un poco, del agua que está en este pozo Cuando la pruebes vas a quedar loco, en tu interior sentirás un gozo Y no te va a importar que te llames loco, poco a poco contagiarás a otro De este gozo del todopoderoso, ey, ten cuidado que esto es pegajoso Como joven, sé que no es fácil, pero con Jesús, que es nuestro táctil Que nos lleven el camino de gratis, con Jesús, todo es más fácil Oye, que no te dé vergüenza, confía en Dios, Él te dará la fuerza En lo que ellos dicen hay una falencia, tú ten fe para alcanzar las metas Como David, que fue menos preciado, golpeado, más no derribado En Jesús, yo siempre he confiado, y es un fuerte engajado de su mano Ellos no ven lo que va a suceder, lo que tú vas a hacer, los vas a sorprender Repite lo que te diré, golea, en el nombre de Jesús te derribaré Ya yo probé del agua, tengo un pozo y nunca se acaba Ven pa' acá y trae tu manada, tu alma con su sangre va a ser lavada Camarada, su palabra nunca falla, Él es Dios, no una charada Camarada, su palabra nunca falla, él es yo, no una charada Camarada, su palabra nunca falla, él es yo, no una charada Camarada, su palabra nunca falla, él es yo, no una charada